En este video voy a mostrar un procedimiento para actualizar de la versión de Ubuntu 24.04 a la nueva versión Ubuntu 24.10. Aunque tengo que hacer una advertencia, vamos a pasar de una versión LTS que es Ubuntu 24.04 a una versión normal 24.10. Pero para aquellos que deseen tener siempre las últimas versiones de los últimos paquetes o de los últimos, el último kernel y todo, el video que están esperando. Y algo adicional es que este video lo voy a hacer por la línea de comandos o el procedimiento que voy a mostrar lo voy a hacer por la línea de comandos. Es decir, que tengo que abrir aquí un emulador de terminal. Y aquí voy a dar un NeoFetch. Entonces, tenemos la versión de Ubuntu 24.04.1 LTS. Al ser un LTS, significa que es una versión de soporte a largo plazo. Es decir, que por lo menos vamos a tener un soporte estándar hasta abril de 2029. O un soporte extendido, si llegamos a utilizar la versión de Ubuntu Pro. Hasta abril de 2034. En cambio, la nueva versión que vamos a instalar o la que vamos a actualizar, que es la versión 24.10 de nombre clave Oracle Oriol. Esta va a tener soporte solamente por nueve meses. Es decir, hasta julio de 2025. Pero vamos a quedar con un kernel. Ya no tendremos el kernel 6.8, sino que vamos a tener el kernel 6.11, muy seguramente. Y ya no vamos a tener Genon46, sino que posiblemente cambiaremos a Genon47. En fin. Incluso, por ejemplo, si estamos en la versión de Ubuntu, en el sabor de Ubuntu, podríamos migrar. Es decir, el procedimiento que voy a mostrar a continuación aplica para todos los sabores de Ubuntu. Ubuntu, Subuntu, Lubuntu. Y este mismo Ubuntu, la versión oficial. Entonces, en Ubuntu, por ejemplo, podríamos migrar de la versión de KDE Plasma 5.27 a la versión de KDE Plasma 6.1. En fin. Entonces, vamos a empezar. Lo primero como tal es asegurarnos que tenemos el sistema actualizado. Es decir, que la versión 24.04.1 está completamente actualizada. Y para eso damos, voy a dar aquí un clear, damos sudo apt update para asegurarnos que todo nuestro sistema está completamente actualizado. Si es que me acuerdo de la clave. Ahí está. Por ejemplo, dice que tenemos 43 paquetes pendientes por actualizar. Así que aquí debemos dar un sudo apt update. Y actualizamos. Observen que aquí todos los repositorios se están apuntando a noble. La palabra clave es noble de Ubuntu 24.04 noble numbat. De nuevo, no hemos empezado la actualización, simplemente la actualización a la 24.10, sino que nos estamos asegurando que la versión actual 24.04, en este caso 24.04.1, esté completamente actualizada. Por ejemplo, en este caso se está actualizando el initrtd.img con un nuevo kernel. Esto significa que lo mejor antes de empezar con los comandos que voy a dar es hacer un reinicio del sistema. Es decir, damos aquí un exit y vamos a reiniciar el sistema. Para ahora sí empezar con un sistema de Ubuntu 24.04 completamente actualizado y dar unos comandos para actualizar a Ubuntu 24.10. No está de más decir que tenemos que tener un backup, porque no es que se garantice por completo esta actualización. Y como siempre, lo mejor es hacer una instalación desde cero. Ok, ahora sí, abrimos de nuevo el emulador de terminal. Un nuevo NeoFetch para estar seguros que estamos en Ubuntu 24.04. Y ahora sí empezamos. Entonces, para asegurarnos exactamente de la versión que estamos usando, podemos dar el comando lsd-release, release, release, espacio, guión medio, a, todo en minúscula. Y aquí dice que tenemos la versión Ubuntu 24.04.1 LTS con nombre clave noble. Entonces, para empezar con la actualización, vamos a dar otro comando adicional, que es el siguiente. Vamos a dar aquí un clear. Aumentamos un poco más el tamaño de la letra. La letra es sudo, espacio, do, guión medio, release, guión medio, upgrade, espacio, guión medio, c. Sudo, do, release, upgrade, espacio, menos, c. Y aquí escribimos la contraseña. Y aquí dice que va a comprobar si hay una nueva versión de Ubuntu. Entonces, aquí nos está diciendo de que no hay ninguna versión LTS disponible. Nuevamente, estamos trabajando con una versión 24.04 LTS y por defecto, ya está configurado para que solamente se actualice cuando salga la siguiente versión LTS, que sería la versión 26.04, es decir, de abril de 2026. Mientras tanto, no va a haber ninguna actualización de versión. Pero aquí mismo nos dice que si queremos, podemos actualizar a la versión normal, siempre y cuando modifiquemos un archivo. Y eso es precisamente lo que debemos hacer. Entonces, como es un archivo del sistema, debemos hacer eso con un comando sudo, sudo y un editor de texto. Vamos a utilizar nano y vamos a modificar el archivo que se llama slash etc. Y lo que tenemos que hacer es en la última línea cambiar la palabra LTS por la palabra normal. Aquí cambiamos, escribimos normal. Si lo escribo bien, normal. Y nada más. Solo ese cambio es la primera parte. Control O para guardar y Control X. Ok, ya modificamos el archivo y si damos nuevamente el comando sudo espacio doReleaseUpgrade-C, nuevamente va a verificar si tenemos una versión disponible. Y aquí observen que ya cambió, ahora sí dice que tenemos la versión 24.10 disponible. Es decir, que ya podemos hacer la actualización. Entonces, la actualización es nuevamente dar un comando sudo doRelease, ya sin la opción menos C. Aunque podemos agregar otra opción adicional. Por ejemplo, si damos un sudo doRelease-H para ver todas las opciones o toda la ayuda. En las opciones de este comando hay uno que siempre me ha funcionado y es lanzar el comando dando esta opción menos menos allow third party. Es decir, que intente la actualización que dice con espejos y repositorios de terceros activados en vez de quitarlos en forma de comentario. Entonces, vamos a dar el comando de actualización que sería sudo. Nuevamente, antes de dar esto debemos tener un backup. Sería sudo do-release-upgrade, espacio menos menos, allow third, 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 party o party. Ahí está. Ese es el comando que necesitamos para hacer la actualización de Ubuntu 24.04 a 24.10. Damos un Enter. Y aquí va a empezar ahora sí con la actualización. Y esta es una advertencia de que vamos a pasar de una versión LTS a una versión normal y que podrían haber algunos problemas, me imagino. Desea continuar. S para continuar. Aquí va a empezar a descargar todo. Primero aparece repositorios noble Numbat. Está verificando que todo el sistema esté actualizado. Y ahora sí, observen que ya todo está apuntando a los repositorios de oracular, es decir, a Ubuntu 24.10. Está actualizando los repositorios. Está actualizando los repositorios, aunque ahora nos va a hacer varias preguntas de si estamos absolutamente seguros del cambio. Y nos va a advertir lo que ya les acabo de explicar, que vamos a pasar de una versión LTS a una versión normal, solamente con soporte por 9 meses. Pero, siguiendo, después de estar con la versión 24.10, podemos dentro de 6 meses actualizar a la versión 25.04. Después actualizar a 25.10 y después actualizar a 26.04. Es decir, ir haciendo o estar a toda hora con las últimas versiones de los paquetes. Si es que eso es lo que queremos, estar con lo último. Ahí está. Entonces, aquí dice, quiere comenzar la actualización. Y dice que aquí S para continuar, N para cancelar o D para unos detalles. Es decir, si damos D, nos va a decir. Y aquí nos está diciendo que se van a actualizar 992 paquetes. Entonces, 70 que se van a instalar y 3 que se van a desinstalar. Con D de dedo, podemos ver exactamente los paquetes que se van a actualizar. Ahí están. Y con espacio, vemos todo el listado de paquetes. Y cuando llegamos al final, damos la Q, letra Q. Y ahora sí, volvemos otra vez a este menú y escribimos S y Enter para empezar la actualización. Algo adicional es que también podríamos dar esta actualización desde la línea de comandos. Es decir, como se va a actualizar todo el sistema, es muy posible que se bloquee el entorno de escritorio Genome. Posiblemente. Entonces, si queremos estar mucho más seguros, podríamos haber dado, ingresar a una consola TTY, dar usuario, contraseña y dar todos los comandos que le estoy dando en este momento. Por supuesto, de cualquier forma voy a dejar todo el listado de comandos o todo el historial de comandos que voy a mostrar aquí en el video. Porque aún nos faltan, nos faltan dar algunos comandos al final o verificar todo al final. Ok, en este momento son las 12 y 23 y este paso o este procedimiento va a tomar por lo menos una media hora o unos 40 minutos en actualizar. Estoy haciendo esta prueba en una máquina virtual. De nuevo, no es una garantía de que llegue a funcionar completamente la actualización y menos si hemos tenido algunos paquetes que no son de los repositorios oficiales. Y que como siempre, lo más sencillo o lo mejor es hacer una instalación desde cero o una instalación limpia. Y de nuevo, lo recomendable es permanecer en la versión LTS en la 24.04 y solamente actualizar a la versión 2604 dentro de dos años. Pero si deseamos seguir teniendo las últimas versiones de los últimos paquetes, podemos aplicar este procedimiento. Aquí, por ejemplo, dice que hay algunos servicios instalados y que se requiere reiniciar. Aquí le vamos a decir que sí. Flecha izquierda desea que los servicios se actualicen durante la actualización. de paquetes sin solicitar confirmación. Le decimos que sí. Ok, 12.45 finalmente terminó la actualización. Lo que queda como tal es desinstalar los paquetes obsoletos. Aquí, de nuevo, si queremos, damos D para ver los detalles. Esto es lo que va a desinstalar. Ok, y aquí Q y de nuevo S para confirmar. Ok, terminamos 12.46. Dice que terminamos la actualización. Para finalizar, debemos reiniciar el sistema. Es decir, reiniciar para quedar con el nuevo Ubuntu 24.10 con el nuevo Kernel 6.11. Ese nos antiguamos o cruzamos los dedos y esperamos a que aparezca Ubuntu 24.10. Nuevamente, os recuerdo que esta no es una versión LTS, es una versión normal, solo para aquellos que quieran estar con las últimas versiones de los paquetes, el último Kernel, Kernel 6.11, la última versión de Genome. Incluso, si queremos, ya podemos seguir actualizándolo. Es decir, dentro de seis meses podemos actualizarlo fácilmente a la versión Ubuntu 25.04. Solamente sería dando sudo apt update y sudo o cuando el sistema ya lo pida o cuando el sistema lo requiera, ya podemos actualizar el sistema. Ahí está, GDM, la hora de la verdad. Observen, aquí abajo dice Linux Ubuntu 20 años. Recuerden que la versión de Ubuntu 24.10, o recuerden que Ubuntu nació en el 2020 en octubre. Así que esta versión 24.10 es como una versión conmemorativa por los 20 años de Ubuntu. He visto algunos videos que dicen que hay algunos easter eggs. Ahí está el nuevo logo. Este es el logo de Ubuntu 24.04, Oracle. Vamos a ver cómo es que se pronuncia. Orácula, Oriole, cada día más complicado. Entonces, vamos a terminar con el ritual de NeoFetch. NeoFetch. Tenemos ahora Ubuntu 24.10 de nombre clave Oracle, Oriole, con el kernel 6.11.0-8 Generic. Se supondría que vendría el kernel 6.10, que sería el siguiente LTS, pero veo que han apostado por el último 6.11. Y aquí tenemos versión de Genome, Genome 47, Genome 47 con kernel 6.11, para aquellos que quieran estar con lo último de lo último. Ok, nos quedaría solamente pendiente si queremos quitar los paquetes que se descargaron y que se usaron durante la actualización. Es decir, si doy un comando DF, aquí me va a decir que se tiene 8.5 gigas disponibles de la raíz. Y si damos un sudo apt-client, tal vez recuperamos algunos megas, no mucho, pero algo se ha de recuperar. Ahora tenemos 8.6 gigas disponibles. Entonces, anteriormente teníamos 8.59, creo que no fue mucho. En fin, con esto terminaríamos entonces la actualización, actualizando de Ubuntu 24.04 a Ubuntu 24.10. Saludos. Ubuntu 24.10 con Genome 47, Wayland virtualizado en VIR Manager con kernel 6.11.0-8. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!